Hola, soy Yas Atenea y bueno, ¿el confinamiento cómo lo he vivido? Yo personalmente lo he vivido, pues me dedico a mi profesión, está basada en el ordenador, entonces con el ordenador, con el portátil puedo gestionarme y por otro lado comentar cuando he ido a salir, cuando he ido a comprar, todas las personas que yo me he ido cruzando verdaderamente pues están respetando, no he visto nada fuera de las medidas que se están optando, todo el mundo está haciendo las cosas bien, por lo tanto evidentemente pues esto se tiene que cortar ya, es decir, cuando las personas se obran bien pues todo pasa rápido, si no se hiciera un buen trabajo no pasaría rápido, entonces bueno, al principio yo hice los deberes y al salir también me tapaba, pero luego me he dado cuenta que claro, cuando tú sacas, estás respirando sacas dióxido de carbono, cuando tú pones la máscara, tanto por un lado como por otro, lo único que respiras y haces el circuito cerrado, dióxido de carbono, eso no es bueno, eso no es bueno y ahora la ciudadanía debemos de cuidarnos, por lo tanto cuando voy al aire libre no utilizo la máscara por eso, simplemente respeto las distancias y cuando voy a comprar a un centro donde hay muchas personas, ahí sí, si no, no. Y eso lo hago por prevención, no porque necesariamente después de tanto tiempo pues haya algo, sino por prevención. ¿Y el confinamiento cómo lo has vivido? El confinamiento pues en mi casa, trabajando, haciendo deporte, haciendo meditación, muy importante y bueno, básicamente como mi trabajo es básicamente con el portátil, pues para mí más o menos ha sido pues seguir un poquito mi ámbito de vida, mi forma de vivir, que me paso muchas horas delante del ordenador editando vídeos, un canal que tengo también online, entonces, básicamente eso. ¿Y qué le dirías a la humanidad? Pues yo le diría a la humanidad que el miedo es falta de luz, es ignorancia, el miedo es ignorancia, por lo tanto pon luz, pon conocimiento si tienes miedo porque es lo único que te hace falta, poner conocimiento, investiga, que no te cuenten la película. Cuatro meses, o sea, nos vamos sumándonos, que me pone calor, que me vengan las excusas de, ah no, este hace frío y con el frío el coronavirus, bueno, pero hace calor, el coronavirus está ya chamufado, que está ya chamufadillo, por lo menos en España. Bueno, vamos a irnos ya. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina